¡Gracias por ver el video! La canción en mi caso particular tiene ese sentido, pero había un amigo mío que estaba mal de salud y para él tenía otro sentido totalmente distinto. Entonces, escuchen la letra, porque creo que es linda, pero interprétenla como un día. Es una de las letras. Más para él, más para él. Es de fenómeno. Le quiero pedir Juanito la primera vez que toca gitarlo de raza con nosotros. Así que estamos disfrutando mucho. Y esto le empezamos a dar una palmita. Un poquito más. Y esto le empezamos a dar una palmita. A ver el pasado de mi soledad. Hoy voy a ensayar una cita con mi tanda libertad. Romance que al pasado no supe disfrutar. Pero vuelvo cansado de las dudas que yo puedo Soñando mi mañana se me vuelvo Y aquí voy una vez más Dando mi llano de equipaje voy cantando Soñando mi vida más besando Y aquí voy una vez más Sabiendo de esperar y de desesperar Sabiendo de seguir, también de abandonar Sabiendo de llegar, sabiendo de amar a ti Sabiendo de llorar cuando no te reí Sabiendo de vivir y de sobrevivir Sabiendo de vivir y de sobrevivir Y me nació caballando por montañas de ansiedad Fantasma del pasado de mi soledad Pero vuelvo cansado de la luna Pero vuelvo soñando mi mañana se me vuelvo Y aquí voy una vez más Dando mi llano de equipaje voy cantando Soñando mi vida más besando Y aquí voy una vez más Sabiendo de esperar y de desesperar Sabiendo de seguir, también de abandonar Sabiendo de llegar, sabiendo de partir Sabiendo de llorar cuando no podía leer Sabiendo de vivir y de sobrevivir Sabiendo de llorar cuando no podía leer Sabiendo de vivir y de sobrevivir Sabiendo de vivir y de sobrevivir Muchísimas gracias Muy importante para mí, gracias Gracias Bueno, esta canción dice Sacar sus demonios de adentro Exorcizarse Gritar el estriguillo Gritarlo A ver, a tu, tu, tu Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera A ver, sé que tendrás que llorar Llorar y llorar A ver, llorar, eso Vamos luna Dirás que no me quisiste Pero vas a estar contentito Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y ni pagarme la ley No te muero, mi reina Y es la que te dé contra el cruz Que sigo siendo el rey Vamos luna Una piedra en mi camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar También me dijo una vez Que cosa que no hay que llegar primero Y no hay que saber dejar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No te muero, mi reina Y hay nadie que me comprenda Pero sigo Y yo sigo Y yo sigo Siendo el rey Muchísimas gracias Nos despedimos Este es el momento de dictar otra Porque tenemos solo una más ensayada Solo una feña Gracias Me hicieron sentir fabuloso Muchas gracias Nosotros nos hemos hecho un corte Poniendo dicho ¡Patricio Jiménez! Gracias Le voy a dar un recuerdo para siempre esta noche Gracias Gracias a Fénix por invitarme Y a la producción Y a los Zipsy Kings Nada, por su música Vamos a cantar una canción Que se cantaba en la Segunda Guerra Mundial La existencia italiana Cantaba esta canción Y ahora se popularizó muchísimo Con una serie de la Enfix No digas bueno Igual a uno ya se nota Mi son svegliato Bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao La mattina Mi son svegliato Y yo no svegliato Yo no soy un pati camp Y yo no soy un pati camp ¿Vas tú, pues, pues, te verás? ¡Vas tú, pues, pues! Bella, chao, bella, chao, 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 chao O pati camp Tieno, ¿vas tú, pues, 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 pues. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!